¿Sí, licenciada? Por favor, comunícame a España con la señora Maite Samperio. Los teléfonos se los pasa en la mañana, Cristi. Sí, licenciada. Ay, no he podido localizar a la gente de España. Ay, ojalá que Cristi tenga mejor suerte. Muy bien. ¿Y quién es esa señora? Acuérdate que queremos tratar con el mero, mero y nadie más. No, 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 por eso, por eso. Maite Samperio es la dueña. No solo es la dueña. Es también la que desarrolló las fórmulas de sus productos. Aquí está en el folleto. Está bien. ¿Y esa sonrisita? ¿Qué pasa? ¿Por qué tan orgulloso? Oye, salió una noticia en el periódico que te va a dar mucho gusto. Ay, ya sabes que el periódico, bueno, ni tocarlo. Confía que andan a eso en que se impondrán. No, 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 mira bien, mira bien. Ay, mi vida te amo. Bueno, ahí hice mi tarea, ¿eh? Ahora tú es la tuya. Quiero ese negocio. ¿Y si yo quiero al dueño del negocio? No me digas eso, Rosario. Yo le escribí una carta de reconciliación. Le conté de lo de la herencia de Triana. Le dije muchas cosas. Es que no puedo creer que Ramón se quiera divorciar. Tengo que calmarme. Te quiero mucho. Después te llamo, adiós. ¿Qué pasa? ¡Qué grandito! ¡Pásate! ¡Pásate! Hola, jubita. Qué gusto me da verte. ¡Ay, a mí también! ¡Ay! Como que ya empieza a volver la luz a esta casa. Ahorita le llamo a mi niña. Se va a poner rete contenta de verte. Porque otra vez ya se agarró del molote con su papá. No, no me digas. ¡Ay, sí! Pero le va a ser muy bien estar en tan buena compañía. Pásale a la sala. Ahorita baja mi niña. Gracias. Unas notas de ayer. Gracias, Lucas. ¿Cómo te fue? Mal. ¿Y eso? Tienen gente con título o te la quieren dar de mensajero. Oye, estuve pensando una cosa. Chance y sale algo para ti. ¿De veras? Un chavo bien, trabajando en el bar, puede dejar a la gente. Mi barman no será basto. Oye, qué buena onda. Aunque, no sé. Ya sé que eres bueno para tomártelas, pero sabrás prepararlas. Mira, no me sé todas las bebidas, pero ya verás que prendo rápido. ¿Sí? Ándale, no seas mala onda. Te prometo que no, te voy a fallar. Lucas. Se llama Lorenzo, pero le decimos Lucas. Mira. ¿Qué pasó? Ya tienes un asistente. Enséñale, ¿no? Claro. Perfecto. Mike. Bienvenido, Mike. Pásale por acá. Oye, tienes cuatro horas para aprender el oficio, ¿eh? Lo que no aprendas hoy, lo aprendes sobre la marcha. En cuanto al billete, para empezar, sueldo mínimo. Más propinas. 60% para Lucas, tú te llevas el 40%. Y pronto voy a cobrar la renta de cuarto de arriba. ¿Delete? Sí, señor. La vez para empezar, ¿no? Sí. Dale. Bueno. Vamos, Mike. ¿Sabes qué? Mejor me voy a mi casa y luego me alcanza. No, no te vayas. Solamente se quiere subir a dos juegos más y estamos contigo, ¿sí? Es que estar aquí abajo es... es medio aburrido. ¿Te quieres subir? Tony, mira, adelántate, fórmate en la fila y ahorita estoy contigo, ¿sí? Por favor. Gaby, perdóname. Es que por primera vez desde que llegó esta de buenas, sin hacer groserías, ya estoy encontrando la manera de que... Te entiendo, Gustavo, pero yo no vengo al caso. Son circunstancias especiales. No te vayas. ¡Nos van a ganar el lugar! Se están esperando. Este juego y le digo que ya nos vamos, ¿sí? ¿Sí? Sí. Sí. Hola. Hola, guapísima. ¿Cómo estás? Ay, pues más o menos. ¿Qué pasa? Mi mamá le mandó una carta a mi papá. Pero eso es bueno, ¿no? Bueno, era porque mi papá quemó la carta. ¿La quemó? ¿Por qué? No, no sé, no sé. Bueno, yo creo que para demostrar que la odia, que es bien macho, que a él ninguna vieja lo abandona. Ay, no sé, ¿yo qué voy a saber? Ya no conozco a mi papá, Eduardo. Quisiera decirte algo que te haga sentir mejor, pero ya sabes que tratándose a tus papás, pues, bueno, yo a ella la quiero mucho. Y a ella a ti. Lo peor es que, bueno, no tengo ni idea de lo que decía la carta. Cuando supe me dio tanta ilusión. Eduardo, yo siento que mi mamá quiere regresar y yo quisiera ayudarla, pero ahora no sé qué hacer. Bueno, mi amor, si ya la escribió a tu papá, seguramente pronto tendrán más noticias. ¿Tu papá leyó la carta? No, no sé, no tengo idea. No te preocupes. Vas a ver que ella pronto se va a comunicar o algo. Y, bueno, y si ella puso todas sus esperanzas en esa carta, digo, tal vez de lo que le contesté a mi papá dependía de que ella volviera o no, tal vez todo dependía de que mi papá le dijera que, que todavía la quiere, no sé, tal vez... Shh, shh, shh. Tranquila, tranquila. Tantos tal vez te van a volver loca, ¿eh? Sé paciente. Tu mamá no te va a dejar sola. La conozco y no me cabe ni la menor duda. Ella va a volver, digo, no sé si con tu papá, pero sí contigo y con Miguel. Ay, dímelo otra vez. ¿Se te ofrece algo, Lucía? Bueno, lo que pasa es que quiero ir a ver a Maite Pero no tengo con quién dejar a Natalia No la dejan entrar en el hospital Si quieres yo la cuido ¿De verdad? Claro, puedo llevarte al hospital y luego voy a casa de Maite con la niña Bueno, pues gracias ¿Te pasa algo, Lucía? Te noto extraña No, me duele un poco la cabeza, pero eso es todo Bueno, recojo mis cosas y te llevo al hospital Gracias, solamente voy a ir un rato No hay problema, yo encantaba ayudarte Gracias, voy por allá Te ayudo Con todo ese equipaje que llevas Hace falta un pulpo para darse abasto Bueno, esto marcha, ¿eh? Para dar vuelta usa una sola rueda Así, muy bien En un par de días lo vas a manejar a la perfección Espero que de aquí entonces no deje a este lisiado Que con uno en la familia ya tenemos bastante Tienes que hacer tus ejercicios y terapias todos los días, ¿eh? Ah, ya Mira, Almudena, ya puedes darla de alta porque la conozco muy bien y está más sana que yo Creo que mañana se puede ir a casa Vale Ya te puede ir a casa No, 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 no Está bien Cuando lo vi se me revolvió el estómago Qué bárbaro No lo puedo creer Cuando Lucía se entere de esto No, ya se enteró ¿Cómo? Justo me habló cuando lo acababa de ver Y mejor que lo sepa de una vez ¿Y cómo está o cómo tomó la noticia? No, ya te imaginarás Acababa de mandarle al patán de Ramón una carta de reconciliación Imagínate Lucía ya quería regresar a su casa Qué barbaridad Para Lucía todo esto debe de ser muy doloroso Ella siempre fue el pilar de esa familia y ahora Ramón le paga con esto Ella lo quiere y la verdad yo no sé cómo, ¿eh? Bueno, también Ramón tiene su lado bueno Escondido en alguna parte, pero su lado bueno Pero muy escondido Sí, en la educación que recibió ¿A qué te refieres? Pues a que Ramón está tan equivocado que piensa que está en lo correcto Que le dio lo mejor a Lucía Pero ¿cómo puede creer eso? Es lo más absurdo que he oído Claro, le dio una casota y cosas, pero... Pero no amor ni respeto Es que es la educación que reciben algunos Ya sabes, del abuelo al padre, del padre al hijo Es una cadenita de nunca acabar Como si la mujer fuera algo de su propiedad Lo triste es que muchas veces las propias madres siguen educando así a sus hijos Pues sí, Ramón está convencido de que está en lo correcto Eso es lo que le enseñaron Me pasas los estados financieros de todo el año, ¿eh? Me comunicas con el contador Ayala Y me haces una cita con el licenciado Zamora Sí, licenciado ¿Cómo vamos juntos, amor? No, no puedo, preciosa Tengo que comer en la casa, tengo que hablar con Liliana La dejé muy mal ¿Y ahora qué le pasa? Ay, ya sabes Cuando no es una cosa es otra Pero la culpa es mía por consentirla tanto Ay, bueno, qué bueno que te das cuenta El problema es que no escuches, es muy aferrada Ay, pero ¿a quién habrá salido? Ay, ya sabes, porque a mí no, ¿eh? Ah, no, no, ¿verdad que no? Bueno, pero ya no te quita más tu tiempo Tengo muchas cosas que arreglar Hijo Ya, ya entendí, pues Un beso Dios, amor Bye En fin ¿Y cómo está Lucía? ¿Necesita algo? ¿Podemos ayudarla? No, por ahora donde está, está muy bien Creo que mejor que nunca Claro, extraña a sus hijos Y yo desde aquí la mantengo al tanto Y hago lo que puedo Supongo que no me puedes decir Donde se encuentra, ¿verdad? Ella me pidió guardar el secreto Y la tengo que respetar Claro, claro Aquí lo que importa es que ella esté bien Ay, lo que pasa es que cada vez que ella se está levantando El infeliz de Ramón Encuentro la forma de darle un nuevo golpe Tienes razón Por más que he querido hacérselo ver Yo ya no sé qué necesita para darse cuenta Aunque, ¿sabes qué? No es que lo defienda, pero detrás de esto está Rebeca No lo dudo Pero él tuvo que estar de acuerdo, ¿no? Eso sí Eso sí Entonces, con una parte de mi sueldo Voy a ir parando el coche poco a poco La ventaja es que me pagan muy bien Y me dan facilidades Ay, me da mucho gusto por te llevar De verdad te lo mereces Y además así ya te puedo llevar Donde tú quieras Ay, por favor Ni me digas que me muero de la vergüenza Tú eres lo máximo Ganes lo que ganes ¿Te quedas a comer, Eduardo? Ay, perdón Híjole, pues Me late que... Ay, sí, sí, sí Quédate Pues es que salí porque tenía cita en los tribunales Pero tengo que regresar a la oficina Mira Si es por mi papá No creo que venga a comer No, si no es por eso Y la verdad es que si vamos a andar Más vale que le demos la cara a tu papá Sí, eso sí Pero bueno Yo entiendo que es incómodo para ti Que te haga caras Pues más incómodo va a ser para él Porque yo no te pienso dejar nunca ¿Ves? ¿Ves por qué te conviene este muchacho? Ay, sí es mi héroe, Juanita Quédate, Eduardo Si cocina nomás pa' ti Ay, Jovita Mira, si le sigues diciendo a Eduardo No va a querer quedarse, ¿eh? Ah Así le digo porque yo lo cargué con mis propios brazos Cuando era niña, así, mira Así Era tan lindo Oye, Jovita ¿Y hacía muchos berrinchos? Para nada Si yo era un niño, encantador ¿Verdad, Jovita? Sí, sí Bueno, mucha plática Yo necesito que me digan si comen o no Porque tengo que poner los lugares Ay, quédate Ay, ya tronaste, pistolita Vamos pa' los dos ¿Hola? ¿Cómo se siente usted? Rara ¿Qué te puedo decir? Tengo unos altibajos En un momento estoy feliz Y después lloro como una tonta Poco a poco Poco a poco, Maite Pero por lo pronto, escucha bien Porque te tengo un notición Pues tendrá que ser un super notición ¿Te acuerdas de este señor Parrilla? Sí Cambio de Parrilla Sí, sí, sí Firmó el pedido Y además nos dio el anticipo ¡Uy! Pero qué bien Lo vi Qué bien Qué bien Que bien Tu primer pedido Muchas felicidades Ay, no ¿Cómo que mi primer pedido? Si tú ya habías hecho todo el trabajo No, 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 no creas Es un cliente muy difícil Muy agradable Pero difícil de que te suelte el dinero Ah, pues ya lo soltó, fíjate Y además quiere un contrato anual Ah, no, no, pero yo le dije que eso Primero lo tenía que hablar con mi socia Para ver cuáles serán las condiciones Perfecto, Lupía Estás empezando con el pie derecho Y eso a mí, bueno Pues me hace estar mucho más tranquila De eso se trata, Maite De que estés bien De que estés tranquila No, no, no Pienes con tus cariñitos Porque me pongo sensible y lloro Pues llora No, no quiero No quiero Entonces no llore No, no quiero ir yo ahora porque me pongo Servido, señores ¿Qué les sirvo, señoritas? Pérame no hacer eso, por favor Yo un tequila Atada y troncón Servidas Si necesitan algo más Pregunten por Maite ¿Eres al dueño? No, mi reina Pero aquí estoy para servirte Entonces vamos a venir más seguido Están mejorando el personal Serán bienvenidas Me quieren mandar a casa con este arma de troste con ruedas Yo no sé si pueda, Lucía Yo sí sé que puedes Además en tu casa te vas a sentir mucho mejor, Maite Sí, a lo mejor Un momento De acuerdo Ya, ya Hay que ver, ¿eh? A ver, mi amor, fíjate si ves a Gaby, por favor La vi hace un ratito por allá ¿Y qué hace allá? Cierce ¿Qué le dijo no se sañó? ¿Se fue? ¿Estás segura? Sí, papi ¿Y por qué no me dijiste nada, Tony? ¿Pero cómo se fue sin nosotros? Pues, ¿ves que dijo que estaba aburrida? Vamos a buscarla allá afuera, ven ¿Te gusta? Claro Si eres una profesional en esto de arreglarse No te lo había dicho Pero te ves estupenda con esa ropa Gracias Contigo tuve una gran maestra, ¿no crees? ¿Qué te pasa? Y no me digas que nada que te conozco Ay, Maite Es que hoy hablé con Rosario Y me enteré de que Ramón Se quiere divorciar de mí ¿Qué dices? Mira, guapa Será muy tonto, ¿eh? Porque tú eres una gran mujer Perdóname que te lo diga Pero es lo que yo pienso No sé, no sé, Maite Por un lado Tal vez Ramón pensó que yo nunca iba a volver Pero... No, no, ¿qué va? Lo dijo para que te enteraras No Lo publicó en el periódico Y tendrías que conocerlo Ramón no hace las cosas nada más porque sí Él se quiere divorciar de mí Perdón, yo Muchas gracias, Jovita Estuvo delicioso Ahora sí tengo que regresar a la oficina Ay, te acompaño ¿No vas a querer postre? Y si chongos amoranos Gracias, Jovita De verdad ya no me queda tiempo Para la otra, ¿sí? Conste que por mí no quedó, ¿eh? Como te atienden Se ve que te quiere, ¿eh? Bueno, ya Sáquense, sáquense Para que pueda limpiar Ándeles Gracias, Jovita Ay, muchas gracias ¿Por qué? Gracias a ti No, no, a ti Tú me subiste el ánimo Ya me siento muy bien ¡Ey, ch, 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 ch Toma su distancia, jóvenes ¿Qué es eso de estarse intercambiando los microbios? Jovita, ¿en qué mundo vives, por Dios? ¿Es que en qué mundo vives? Pues, ¿en cuál, en este? En mis tiempos esas cosas no se veían Ah, ah, yo me veo yo Repelgándome así con un muchacho A pura estrompada Me ha dado a mi mamá El hecho te va a quedar bien Gracias Gracias Sé que estás muy triste, pero... No, no, no No estoy triste, Santiago Me siento completamente derrotada Ah, pero Lucía No ha sido tu culpa Por lo que me has contado Tú has hecho todo lo que has podido por él Y dime, ¿de qué sirvió, eh? De nada Yo no sé qué pasa conmigo Que el amor se me escapa Es como si fuera agua entre mis manos Y no lo puedo detener No, eso no Tienes que ver las cosas No es que se te escape Claro que sí He luchado durante más de 20 años por Ramón He intentado todo Le he entregado todo lo que soy Incluso también He intentado ser lo que no soy Y ahora que me alejo nada más un tiempo Así, así nada más El señor decide divorciarse La verdad es que no puedo entenderlo Y menos Que te lo hagan a ti Yo creo que es algo que me tiene marcada He vivido tantos años Con un vacío de amor tan grande Es que yo no puedo hacer que me ame No, no puedo Eso no es cierto, Lucía Tócalo Es tuyo No me cabe dentro Óyelo Ahí está Y es todo para ti Porque has provocado en mí Un amor que ni siquiera imaginaba que existiera Te amo, Lucía Te haría por verte Y olvidarlo toda Esta ausencia tan grande Tan dura, tan honda